ah Ay no Ah, te dicen el pibe, te dicen el pibe lagre. Hola monada, ¿cómo les va a ir a Akadichelo in the house? Comentando un nuevo video y esta vez estamos con la segunda partida online. Segunda, porque es la segunda que subo, sí, pero no es la segunda que estoy jugando. Estamos jugando en el mapa de Pueblo Natal, si no me equivoco es Pueblo Natal, sí. Seguimos en el bando de los cazadores y vamos a ver qué tal, sí, es la primera vez que juego este mapa. Lamentablemente no estoy jugando mucho, pero la costo para que nunca se pierde, es como andar en bicicleta. Y como están viendo, he optado por no hacer en 2.0, por una cuestión de que... Ahí viene uno, viene uno... Uy, 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 uy... Chau, 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 estoy solo, este debe estar con alguien. Chau, chau, yo me uno con mi grupo. Sí, sí, me uno con mi grupo. No tengo botiquín, bueno. Bien, me salvé de culo, mucho culo. Bueno, como les decía, no les decían, porque yo les decía, no les decían, ¿entienden? No, bueno, no importa. Me decidí a no hacerlos en 2.0 a estos videos, porque al fin y al cabo es un modo online. Lo que más interesa por ahí es ver cómo me desenvuelvo en el online, compartir alguna jugada, no sé si sale alguna jugada... Uh, me asustó. ¿Qué están acá? Bomba. Bombita de humo, por duda. No, estos tienen que estar dando una vuelta. Bien, al parecer esta partida va lenta. Como les dije la primera vez que jugué este mapa, entonces por ahí no sé cómo moverme bien. Pero... Ya, apenas matemos el primero o el segundo, ya van a empezar a caer uno por uno. Mientras vamos a ir agarrando cosas. A ver si podemos hacer molotov, algo de esto. Bien, ya tengo... Molotov, ya. Bien, estamos listos. Había visto una puerta ahí, nada que ver. Bueno. A ver, ¿qué haremos de enfrentamiento, carajo? ¿Por dónde andan? Estos tienen que andar por el frente. No hay chance que estén girando con nosotros al revés, así que tienen que andar por el frente, sí o sí. Sí o sí. Tal cual. Dije que andaban por el frente. ¿Dónde? Marco, Marco, Marco. No hay nadie. ¿Dónde andan? Me desespera. Dejen de... Uy, bajaron uno. ¿Dónde está? Voy a vendarte. Sigue respirando. Yo me encargo. Ahí está. Me alegro que estés cubriéndome. Ahí en realidad, les comento para que vayan sabiendo un poco. El primero que lo revive, o sea, el primero que ya aprieta es al que le dan el punto de que ayudó. El otro lo que hace es acelerar la subida, o sea, que se vuelve a levantar el compañero. Bueno, esto viene siendo medio... medio motherfucker. Acá, acá vamos a encontrar... vamos a agarrar el botiquín. Ahí estás. Ahí estás. ¿Qué pedo? Che, loco, todavía no he matado ni uno. Estoy haciendo puntos, pero... Abandoné el juego uno. Es unión uno. Bien, otro muerto. Bueno. Como ven, no soy muy fanático de andar correteando por ahí. Más bien voy tranquilo en el gameplay. O sea, voy tranquilo para que no me detecten. Porque si no, es muy fácil. Es más fácil que te maten si vas corriendo como chango. Y bueno, me parece que voy a ir por el otro lado para ver si puedo darles... O sea, encontrarlos o que los atrapemos en grupo, no sé. Pero estamos dando vueltas como chango y no... No vamos a lograr nada. No me gustan los personajes femeninos. Puta madre, ¿no? No viene nadie. Yo no sé si será como en los otros juegos, pero... Por ejemplo, me acuerdo mucho fanático y jugador de muchos años... ¡Ay, no! ¿Eh? Ah, te dicen el pibe... Te dicen el pibe lag. ¡Miren a esos pobres hijos de perra! Le dicen el pibe lag. Eso es lag. Y no macana. ¡Ay, arriba! Bueno, vamos a ejecutarlo. Te voy a hacer el favor. Muere, maldito. Como les decía... No sé si será como en Gears of War... Pero en Gears of War, por ejemplo, las mujeres tenían el hitbox más pequeño que los personajes masculinos. ¿Pero qué onda? ¿Estamos peleando contra dos? O sea, ¿qué...? Ay, una bomba se la marco para que no... No pase cualquier boludo y la pise. El respawn tiene que salir de este lado. ¿Por qué tenemos todos al revés? ¡Eco! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, puto! No, no te voy a dejar que te cure. ¡Moloto, para tu casa! ¡Bien! ¡PfK2! ¡A la barbecue! Vamos a agarrar... Bueno, tenemos 12 de 63. ¡Puta madre! Se me van a morir todos. No sigo aumentando, che. Voy a tener que acelerar un toque de los muertos, porque si no... Esto va medio bajo. De una, palo. Sí, sí, sí. Bueno, me alcanzó para los dos. Pensé que no me iba a alcanzar para los dos. Vamos a cargar... ¡Listo! ¡Ellos están con tres! ¿Qué modo de acaso? No sé... No entiendo por qué se van... ¿A dónde están? ¿En el segundo piso? ¡Una, luciérmaga! ¡Uno, dos! ¡Ay, puto! ¡Tres! ¡Listo! ¡Abajo! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Esa muerte es mía! Mátenlo si quieren, pero... ¡Epa! Hay uno más allá. A ver... Tengo un monotón. ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¿A dónde andás? ¡Ah! ¡Toma! ¡Punto! ¡Ay! ¡Sabía que me iba a esperar! ¡Sabía que me iba a esperar! ¡No importa! ¡Uno menos! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Odio esperar! A mí me gusta la habilidad para respawnear antes de tiempo. Pero todavía no la consigo. ¡No la consigo! A ver, qué sé yo. A ver... Hablando un poquito de este mapa. Este mapa yo, por ejemplo, cuando lo tenía en PlayStation 3. Yo estos mapas no los tuve. Sí, porque es DLC. La verdad que están bastante buenos. Están bien ambientados. Está basado en partes del juego. Como todos los mapas. A ver... Dejaron una bomba ahí. Entonces tiene que dar la vuelta. Obvio que tiene que dar la vuelta. Hola. Sabía que venías. A ver... Vamos a quedar aquí. Sin hacer ruido. Soy una estatua. ¡Soy una morsa! ¡Buah! ¡Puto! ¡Uy! ¡Viene uno! ¡Puto! ¡Uf! ¡Bomba de clavo, frago! ¡Uuuh! No sé. Le pegué un tiro y lo baje. ¡Bomba para tu casa! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Helpme, por favor! ¡Me voy a pintar! ¡Ah! Sí, 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 sí. Gracias, 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 gracias. ¿Ven? Yo me quedo quieto. Apenas me van a salvar me quedo quieto. Malditos que se mueven. ¿Por qué no los van a salvar? ¡Ey! Yo tenía una muerte. ¡Listo! Nada, no le pegué a nadie. Ahí viene bomba. Ahí, ahí. Uno, dos, tres, cayó. Cuatro. Bien. ¡Ay! ¡Puto! 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 ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Eso! Botiquín. Curamos. Vamos a aprovechar. Vamos a agarrar la cajita esta. A ver qué nos da. Bien. Nada, nada interesante. Mulición. Cargamos. ¡Cúbreme! Eh, sí, sí, sí. ¡Listo! ¡Cúbreme! Bien, 44, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¡Respira, yo me encargo! Dale. Bien. ¿Ven ahí cómo se acelera el tema para levantar al compañero? Eso es buenísimo. Por más que no dé el punto, a mí no me importa. Siempre voy igual. Siempre se daba una mano. Yo vi uno al frente. Dos al frente. Había visto uno, según yo. Hay dos. A ver si sale uno. ¡Ay! ¡Ah, puto! No me alcanzó el tiempo para marcarlo. ¿A ver por acá? ¿Cómo por acá me subo? Pero, checo, me subo. Ahí está. Dale. Ahí. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Bien. Cayó. Perfecto. No. Por allá no viene nadie. A ver. Ahí está. Listo. ¡Bajamos! Estoy ya chumada, saca. Estoy ya chumada, saca. Me voy a agarrar estas cosas que me pertenecen. Acá. Bien. Y este también. ¡Ey! ¿Por dónde vení? Uy, no tengo... A ver. Bomba de humo. Para distraer. No, no, no. Me voy a dar la vuelta. Total. No perdemos nada. Tu, tu, tu. Ah, dejó el juego. ¿Ven? Eso me embolea. Si está perdiendo, está perdiendo. ¿Qué le vas a hacer? Eh, eh. Eh. ¡Ah! ¡Ah! A ver. Dale, 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 dale. ¡Wa! ¡Naja! Pensaste que no te había nada. ¡Qué bien que te la hice! ¡Wa! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puto! ¡Toma! ¡Eso! ¡Uy! ¡La cabeza! ¡Chao! ¡El lugar es nuestro! ¡No van a regresar nunca más! ¡Bien! ¡Monada! Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar, compartir y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!